Hola a todos, soy Ana Gastandide, ginecóloga del Complejo Hospitalario de Navarra y os animo a cumplir el reto, quédate en casa. Muchas gracias a todos. Luis Hernando, soy traumatólogo y mi recomendación es quédate en casa, para no contagiar, para no contagiarte y por prevención, para que no tengas un traumatismo y no llenes los quirófanos de los hospitales que ahora se han convertido en UCI. Quédate en casa. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Daniel Acosta Marín, del Hospital San Juan de Dios, y en este momento en el que estamos cooperando todos y poniendo todo nuestro esfuerzo para la crisis del coronavirus, pedimos a todos que se queden en casa. Entonces, el lema será, quédate en casa.